después de tanto tiempo espero que esto funcione bien, hace mucho que lo juego bien ya estando en mi bermuda estamos dispuestos a tirarnos en pick que es lo más mejor para comenzar una partida aunque bueno las partidas de acá son medio complicadas porque pick es una ciudadela comparada con otros lugares boludo se tira en una banda de gente, ve por ejemplo también caen 2 a nosotros directamente menos mal que caigo justo al lado de una visón la tomo y después derribo a ese enemigo que está delante le pego justo un tiro en la cabeza y justo con bueno lo que quería es matar tu compañera detrás me arrasa y yo pensé que me iba a matar pero bueno la misma compañera que lo está por vivir menos mal que me escuchó y fue el toque y lo mató menos mal que lo mató y es que tiene una UCI no lo digo más que todo porque la UCI alguna vez este fallo es una cagada esa mierda también muy bien parado en esa parte muy bien parado bien ya estando por la parte del laberinto justo veo a saltar uno atrás de esa piedra y lo trato de buscarlo rodeando así por los costados sin que me vea ya justo pillándomelo de frente está convertido en Wukong pero creo que no le pude si le embocé un partido en la cabeza muy rápido la verdad como que últimamente tiro muchos tiros a la cabeza y eso que estoy medio manco el compañero del que acabo de matar estaba en pique y mi compañero me dice que está al lado de tienda y yo no quiero entrar por pique en otra parte de la puertita me pego unos buenos tiros casi por poco me mata me lo mata el espalda estaba ahí de paso mientras me oscuraba le dice hijo de 3000 quiere ver si esta cajita me regalaba algo algo bueno por lo menos una dirección encontré un par de cositas incluso a veces que está muy buena la verdad esta buena gata de monedita me salió muy bien la verdad en el mar que por esa parte de la cámara de tira ese para las tres así que tratamos de ir a investigar un poco y después estuvimos yendo un poco más más adelante y vemos que están buscando la caja esa de que se abran por tres no me acuerdo así que bueno estamos esperando un poco yo revisando si aparecen en un momento justo empiezan a aparecer los dos los dos tiros de atrás el compañero me ayuda lo remata montrado antes que el compañero de ayuda es el otro no sé por qué tipo el bicho pero bueno se trata de cubrir así que tuvimos que esperar un buen ratito más de que salga salió con un globo por la duda o no después que tiene una me doblea o algo así después vimos que somos un poquito la cabeza no un poquito la cabeza traté de derribarlo y vayan para decir ahí le pegue la cabeza a la cabeza pero después de un rato más tratando de seguir disparándole mi copiado por un costado y yo trate de agarrar locales hasta que esté la mate como que está un poquito separado el compañero no miran dónde están 93 metros lejos de mí loco pero bueno yo siempre viendo atrás de mí porque siempre gente el rato donde te disparan de atrás y no y bueno que luego es un batería y bueno veo de lejos que están aceptarse con un auto creo que son dos porque compañeros después me avisa que voy a una otra pero no yo me di cuenta medio tardecito y se baja este y este casi bueno no logra chocar así que yo me trato de subir rápido al auto que es inteligente y el compañero mati me ayuda lo remata y su compañero creo que se escapa si no me equivoco aunque tiene muy mal herida y efectivamente el enemigo se acaba de tirar con una lanzadera o como se llama eso pero yo también la agarro así que me voy para directamente hacia mi compañero para tratar de ganar zona segura y tratar de buscar una buena esquina a ver si en esta fila bueno ya puesta en zona segura y dentro de esta casita estamos tratando de llevar a la gente que está delante de nosotros aunque quedaban 10 personas si estoy bien o bien quedaban 10 personas pero bueno ahí escuchamos más tiros yo trato de rematar porque se ve ahí en un costado pero ahí me empiezo a disparar y así que tuvimos que tratar de curarnos porque nos hicieron mierda literal en un momento no corté esa parte porque bueno no pasó demasiado después se estaba empezando a morir gente más que todo en ese momento yo acabo de escuchar que alguien saltó por la ventana no sé si había saltado había entrado pero el compañero el mati saliendo para el parte de frente que traza el boca aquí y yo tuve que ir atrás de él para ver que no se cae muriendo el hijo de pero bueno ya estando dentro de esta casita tuvimos que esperar un rato más el compañero se va abajo quedaban cinco personas así que veo algunos pasitos de con él yo pensaba que había que había con él así que tuve que ir y otra vez se va para afuera el tipo del tipo se va para afuera vida en la vida como se baja y veo uno que está arriba de uno que está arriba trato de esperar para ver si se asoma mientras compañeros sigue ahí pero mayo se ve una vez que lo veo todo el vivo rápido y una vez derivado me voy a ayudar al compañero mati para antes que lo que me matando y justo y supongo para el globo así que tratamos de olvidarlo justo aparece uno pone una película aparece otro y lo acabo matando entre todo había como tres no creo que ve como tres así que bueno tuve que lo tengo rápido y después me doy cuenta en un momento se pisa en la balancea de afuera nada así que dije ya en un momento me curó rápido me curó rápido y me tiro por la ventana loco me voy a tirar por la ventana enseguida y ahí me tiro por la ventana y tiro el poder de ese que destruye el globo a lo mejor ni siquiera el nombre así que me pongo a dispararle a todo lo uno creo que pone dimitri ahí sigue poniendo globo lo derribamos entre los dos tratan de curarse ellos pero no lo matamos entre los dos fácilmente sí sí dije yo al fin ganamos una partida después de tanto tiempo loco aunque bueno estamos en el único 4 todavía y queremos subir al 5 así que darle y suscríbete